Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales y también en el canal Informa 24 de su buen amigo Charly. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 17 de octubre del 2021. Silvana Beltrones es humillada. Maestro Ferrer la pone en su lugar frente al Congreso. Se roban los medicamentos. Fuertes acusaciones a los opositores o a la oposición. De esto vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos sean bienvenidos a esta transmisión y también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. Saludos a los que ya se están uniendo a esta transmisión del canal de las benditas redes sociales y también en el canal Informa 24. Silvana Beltrones es humillada. Maestro Ferrer la atunde y la pone en su lugar en pleno Congreso. Ahora sí que les dijo se roban los medicamentos. Fuertes acusaciones del maestro Ferrer hacia los opositores. Así como ustedes escuchan, pues resulta que la senadora Beltrones reclama la falta de medicamentos y el maestro Ferrer le responde se han comprado el 96% de los medicamentos, pero los estados se los roban y la reacción corporal de la senadora es de incomodidad. Prácticamente se desmorona en pleno Congreso. Vamos a ver este video para que ustedes vean lo que sucede. Ahí está este video para todos ustedes. Le decimos que hemos comprado el 96% de medicamentos en el mundo. Ya los tenemos. Si yo digo que en el abasto vamos a más de un 50%, además les voy a decir algo con todo respeto de muchos y perdón por la acusación a muchos. Miren, los medicamentos se entregan por un programa que establecen las propias entidades federativas, las instituciones, porque después se los roban. Lo lamento decir así. Se los roban, los comercializan en farmacias y no somos inocentes. Se los roban llegando al Estado, se los roban llegando al almacén, se los roban llegando al hospital. Por eso las instituciones buscan un control y estamos haciéndolo, senadora. Créanme que estamos construyendo con la Secretaría de Salud, no una plataforma digital, un ambiente digital. Ahora sí que vean la cara de Silvana Beltrones, inmediatamente se desmorona, como diciendo, ¿será que están hablando de nosotros? ¿Será que es a nosotros el que le está diciendo el maestro Ferrer que se roban los medicamentos? Y yo creo que se le olvida a Silvana Beltrones algo como esto. Como la hija del expresidente de Prima, Leofabio Beltrones, ocultó 10.4 millones de dólares en Andorra. Y es que en una investigación del país revela que la actual senadora Silvana Beltrones ingresó en 2009 en la banca privada Andorra con 9 millones de dólares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdeviel, que en una semana antes cobró el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscalía Mexicana pues investiga al expresidente del PRI, a su hija, a su esposa y a Capdeviel. Se les olvida esto, a estos derechangos, se les olvida todo lo que han hecho. Una gran senadora, la periodista Silvana Beltrones, ocultó 10.4 millones de dólares en Andorra. ¿Dónde está su indignación de las mujeres diputadas senadoras del PRI, PAN, PRD? No van a criticarla, a exigir su renuncia, a arzar la voz como acostumbran siempre las mujeres panistas. De esto no hablan nada, no abren el hocico porque no les conviene. Y la verdad es como mencionan algunos en el chat, ¿cómo es posible que personas como estas puedan estar representando al pueblo cuando sabemos la clase de rateros que son? Así como ustedes saben. Y es que mencionaron enseguida las críticas en Twitter. Un tal citizen, en lugar de vociferar tonterías, la senadora Silvana Beltrones debe explicar cómo obtuvo 10 millones de dólares, pues esa cantidad excede por mucho sus ingresos como servidora pública o va a decir que se lo regalaron. Que nos dé una explicación del dinerito que guardó en Andorra. Y por si se les olvida, acuérdense que los Beltrones pues eran parte de la mafia del cártel de los medicamentos. Efectivamente, esa campaña fue creada e impulsada por el cártel de los medicamentos de Narro y demás criminales y corruptos, como pueden ver en la siguiente tabla, buscaban desestabilizar y que sucumbiera el gobierno comprándole los medicamentos a sobreprecio de nuevo. Ahí está el cártel de las medicinas, las consentidas de Narro y el grupo fármacos especializado sea de CB. Pues ahí está, Manlio Fabio Beltrones, el papá de Silvana Beltrones. Eran las farmacéuticas que dominaban el país y lógicamente que les pegó a sus bolsillos y ahora dicen que hay un desabasto de medicamentos y se juntan también o están coludidos con los mismos del PAN, PRI, PRD, MC para golpetear este gobierno que inclusive han sacado el famoso golpeteo de los padres de niños con cáncer. Ahí están los que dominaban en el cártel de los medicamentos Fabio Beltrones, Roberto Madrazo, Miguel Ángel Osorio Chón, Emilio Gamboa. Imagínense, ahí están José Narro, todos los que dominaban las farmacéuticas aquí en el país, en México. Y esto les ha dolido bastante. Ahora lo que menciona el maestro Ferrer de que se robaban los medicamentos, esto es una verdad. Inclusive hay un reportaje donde en los mismos hospitales venden, ahora sí que los tratamientos y los medicamentos. Y vamos a ver este video para que no se les olvide qué clase de rateros son los que gobernaban en nuestro país y estaban acostumbrados a darle en la madre al pueblo mexicano. Vamos a ver esto. Esto es para que no se les olvide. Vamos a ver este reportaje. Esta reportera ingresó al lugar con la finalidad de saber a quién se le pagarían esos 9 mil pesos. Desde la entrada, todos parecen estar familiarizados con el procedimiento. En el primer filtro, la policía de turno indica que la proveedora se encuentra localizada en el primer piso perteneciente al área de la jefatura de ortopedia. Yo soy tía de Aarón, vengo a pagar su material. ¿De un paciente? Sí. ¿Derecho? Un médico admite que sí hay proveedores, mientras que una enfermera me remite a la jefatura de ortopedia. Joven, buenos días. ¿Para pagar material? Para pagar material. Tiene que ser con los programas. Ah. Me dijeron que aquí. No, aquí no vemos nada de eso. Baje con el meñado. Acá derecho. Gracias. Ella se encuentra con el jefe de ortopedia, el doctor José Antonio Peñafort García, y es él quien le ordena atenderme. Hola. Buenos días. Tengo una pregunta. No sé con quién pagar el material que le... ¿Cuál necesita su paciente? 121. ¿Ciso qué? 121. ¿El doctor Salvador Rosas? Salvador Rosas, sí. Muchas gracias. Ayer hablaba con su mamá, conmigo la pez. Sí. Necesita un clavo. Ajá. Ajá. Y ya traigo el dinero. Ah, pero... Sí, ya tiene tiempo aquí, doctor. Sí. Ah, sí, ya me acordé. Sí, para el apellido. Sí, vélo, por favor, sí. Qué bueno que te llamé. Muchas gracias. No. Gracias. Ah, ya sola, por favor. Ah, sí. El pago de los 9 mil pesos que inicialmente costaría el clavo ocurre no en la caja del hospital, sino a escondidas, en el descanso de una escalera. La proveedora asegura que no eran 9 mil pesos, sino 14 mil. Le dije que en 15, 14, ¿no? 14. Le dije en 15. Ah, sí. Ella me dijo que 10, menos de 9, creo. Ah. No, 9 mil. No me dijo que... 14. No, me dijo 9 mil. De hecho, traigo 10 mil. Ella misma nos acompañó a un cajero al interior del hospital para retirar el resto. Una vez que se retira, el dinero se le quiere entregar, pero ella prefiere que sea en otro lugar. A ver. Es que... Ah, acá, por favor. ¿A dónde? Guárdelo. Ah. Minutos después, la transacción se completó. Me norteé. A ver. Cuatro. Después se me la anoto, por favor. Sí. Y ya, de todos modos, yo le aviso, le mando un mensaje al doctor Rosas, que ya está su... Ya está el pago. El pago. El pago. Pues ahí está, para que ustedes vean. A mí me gusta estar mostrando este tipo de evidencias para que no se dejen engañar por estos desgraciados corruptos. Para que ustedes vean que sí, en los hospitales, roban los medicamentos, lucran con el dolor de la gente, que inclusive no tienen para pagar. Y todavía, fea, llega la segunda señora. Y, este, pues nada más tengo 9 mil. No, 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 no. Tiene que ser 14. Ven por aquí. Ah, y si no, pues vamos al cajero para que saquen lo demás. Esto es para que ustedes vean hasta dónde llegan estos desgraciados corruptos. Por eso, en este caso, Silvana Beltrones, enseguida se le descompone la cara porque se le cae de vergüenza sabiendo que ellos son los que roban medicamentos, lo que lucran en los hospitales, en las farmacéuticas. Por eso es el golpeteo en contra del desabasto de medicamentos cuando es una vil mentira porque inclusive el maestro Ferrer dice que se ha entregado el 96% de los medicamentos. Pero, ¿dónde están los medicamentos? Así es, se lo están chingando todos los de la oposición. Como dice Áviles Osvaldo, la oposición no tiene ya argumentos, armaments, qué poca madre. Pues sí, la verdad que qué poca madre que hagan todo esto lucrando con el dolor de la gente que no tiene para pagar cuando el servicio es gratuito en los hospitales. Pero son los mismos directores, así mismo los jefes de ortopedia, en este caso, y otros departamentos que le están dando en la madre al pueblo mexicano. Ya lo vieron como un negocio para seguir jodiendo. Como dice Luciana Desquerdosa, psicópatas abusan del dolor y necesidad de la gente. Pues sí, dice George Sur, los directores médicos y administrativos del IMSS y todos los planistas se roban los medicamentos e insumos que la federación les envía en tiempo y forma. Pues ahí está, miren, esto lo paso para que ustedes no se les olvide la clase de calaña que son y vean hasta dónde son o hasta dónde llegan para robar. Y vamos a ver nuevamente lo que le dice el maestro Ferrer a la senadora Beltrones. La pone en su lugar y se descompone nuevamente. Vamos a verlo para que no se les olvide y vean ustedes qué tipo de personajes son. Por último y no menos importante quiero hablarles sobre la lacerante situación del cáncer en nuestro país. Desde la última comparecencia hubo preguntas al respecto, mismas que quedaron sin respuestas y por eso hoy se las reformulo. Como ya decía, resulta lastimoso que en México padres y madres de menores con cáncer pidan que se les dé un amparo para que se les entreguen los medicamentos. En julio usted declaró que el abasto de medicamentos oncológicos está asegurado para todos los pacientes que las 28 claves que faltaban ya se consiguieron y terminó su intervención con la siguiente afirmación se está cumpliendo en tiempo sin desabasto de aquí al próximo año. Le decimos que hemos comprado el 96% de medicamentos en el mundo ya los tenemos si yo digo que en el abasto vamos a más de un 50% además le voy a decir algo con todo respeto de muchos y perdón por la acusación a muchos. Miren los medicamentos se entregan por un programa que establecen las propias entidades federativas las instituciones porque después se los roban lo lamento decir así se los roban los comercializan en farmacias no somos inocentes se los roban llegando al estado se los roban llegando al almacén se los roban llegando al hospital por eso las instituciones buscan un control y estamos haciéndolo senador nada más para que ustedes vean la cara de Silvana Beltrones como diciendo ah cabrón pues ya nos descubrieron que nosotros somos los que robamos los medicamentos pues más sinvergüenza y más cínica no puede ser y aquí están las evidencias para que luego no diga que uno le está engañando y esta es la información para que vean que desgraciadamente si roban los medicamentos así que Silvana Beltrones es humillada maestro Ferrer la pone en su lugar ya lo vieron ustedes y todo esto frente al congreso se roban los medicamentos fuerte acusación a todos los opositores que están golpeteando este gobierno de la 4T pero sobre todo afectando al pueblo mexicano y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales y también en el canal informa 24 de su buen amigo Charlie los invito a que se suscriban a los canales activen la campanita denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos claro que si de igual manera los invito a ver los canales alternativos como son el canal de las benditas redes sociales en vivo que juntamente con este canal el canal de las benditas redes sociales aquí yo soy corresponsal los invito a ver los canales de estadística política no te exprese me x y por supuesto mi canal informa 24 de su buen amigo Charlie suscríbase a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes y nos vemos y nos vemos y nos vemos